Para convertir esta fracción a una fracción mixta, primero vemos el de abajo, 13 multiplicado con qué número nos acercamos al de arriba, pero sin pasarnos, a ver, 13 por 2 sería 26, me pasé, entonces 13 por 1 queda. Entonces, este 1 primero viene por acá, el 13 que estaba debajo sigue debajo, ahora 13 por 1 es 13, de 13 para llegar a 22 falta 9, y ese 9 viene aquí arriba, y listo, ya está convertido a fracción mixta.